Bueno, pues ahorita vamos a hacer una tole de calabaza Tenemos la calabaza aquí Vamos a cortarla, a partirla Quitamos la cola en rabo Y la partimos Con cuidado también, se vienen a cortar los dedos Ya está lavada por fuera, agreguitamos la tierra Miren Vamos a picarla en pedazos pequeños para que quepa en la olla donde se va a cocer Un poco dura Vamos a quitarle unas semillas para sembrar este año Para que siga habiendo calabazas Miren, son las semillas Aquí están las semillas Bueno, vamos a echarle la calabaza picada en agua hirviendo Bueno, ya que echamos la calabaza picada en la olla en agua hirviendo Vamos a ponerle canela Un trocito de canela completo que viene en rollitos Un palito de canela Y vamos a ponerle medio kilo de azúcar Calculamos la mitad Y así va a faltar, se le pone aquí ya Y queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!